Krook Ramsey Ahora blanco y negro en mi chief Baste algunas lucas invertí No le creo, dice que me quiere a mí Que le gusta cuando me clavo rip-chim Nunca le tome cariño a Beverly Con una cheta Beverly En la plaza con un gi Lo se adore sin AP Lo deje después volví Como Paraguay no keep No hay gente, estoy en mí Estoy aprendiendo de todo Para depender de mí Hago legal par de milis Pero los malos siguen en mí Aunque me vaya del barrio Ocho de me a morir Compate a los que envidien Se sabe que es así Les molestan los valores Con que nos tocó vivir Y no hablo en específico No hay beat Bajo perfil Que eran falsos presentí Más nunca me la creí Riman por necesidad Se van y todo se repite Rezo al caucho por los míos Porque siempre estén libres Y poder brindarle todo Antes de con la barca irme Así que si mañana estoy Un par de gente Más les rinde Y por eso más me aprendí No escuchas lo que dices No creo que te mire Veo el iPhone o la pizza Tú juega un día te ama Está en cumbo Al otro maldice Ya me come la oreja Quiere que me infle ego Yo fumo por el centro Como que si fuera lego 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 También te llena También te llena Cuestión de actitud Que es lo que no tienes Hice un par de money Pero no me lo re Me dijeron guarda Vertigate Brillo en mi dedo plata lloro Es parte de mi no te decoro Blanco Why I force Esta fantameando puras poses Siempre tuve suave Desde que era un libro Siempre rezaste Aunque me aleje Aunque no quise Que me pide dime Cumple el solo habla Ya lo demostré Y sin querer Pero lo hice Porque me pudre la chota Al que el que habla Y solo dice Si me buscas soportala Pero no te viste mises Que ya estamos grandes Para los chimes viajeros Uno lleva y trae Otros que son pasajeros Yo solo hago el plata El resto a mi me chupa un huevo Ayudo al que puedo Pero no me importa Y primero No los uno a sus cuadras Pero todos hablan del ghetto De que vale el forreo Sin la lealtad primero I'm just saying He botado echando humo Como Ace Payne Cozy Tocado en Madrid Siendo su sueldo Pero un tercio Llevo cuentas conmigo Al final Veo que gane Completo el monto Saco gane 100 pies Otra vez Ve si me hago el tonto Sedo dominado Si Demonio en mis hombros Pero cuidame un palco Tan solo yo y unos ángeles Tan solo yo y unos ángeles Tan solo yo y unos ángeles